Hace muchos, miles, millones de años, en un lugar remoto del mundo, nació un hombre conocido como Gelasio Sánchez. A lo largo de su vida ha estado rodeado de guías espirituales, sabios, físicos, matemáticos, filósofos y grandes de la música clásica, que compartieron con él a lo largo de la vida todo su conocimiento, convirtiéndolo en una famosa leyenda. Buscado alrededor del mundo por miles de personas, tratando de obtener respuestas, y él, cansado del acoso constante por las preguntas de la gente, se mantiene oculto, rara vez es visto, y si alguna vez es cuestionado, se limita a responder una pregunta, solo una. Así que, si un día, lo encuentras en tu camino, piensa muy bien qué pregunta le harás, porque esa, será tu única oportunidad. Oh, gran señor, por fin te encontré, señor, el gran sabio, el señor que todo lo sabe. Tenía tanto tiempo buscándote, una gran duda me está matando. No, necesito, 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 un cartero. Oh, señor. Di mi nombre. Tú eres el gran, Gelasio San. Gelasio San. Gelasio San. Gelasio San. Oh, sí, señor. He venido aquí desde... Te he buscado, por tanto tiempo. Hay un aviado. Da que me atormento en ti, y llego otra vez. Toma, toma. Señor, tomé algo, no sé. Es que... Toma, toma, toma. Es tanto el dolor, y es tanta la angustia. He buscado, a usted lo he buscado durante tanto tiempo. Muchas gracias, señor. Toma, lo compré. Muy bueno. Como le decía... No, señor. ¿Está usted bien? Sí. Sí, estoy bien. Qué bueno, señor. Como le decía... Lo he buscado durante tanto tiempo. Ha sido tanto mi dolor, y mi angustia, que me ha traído hasta este lugar. He preguntado por muchos lados, pero por fin aquí lo tengo frente a mí. Señor, necesito, por favor, que usted me responda esta pregunta que tanto me angustia. Pues ya no he contestado. No. ¡Sú! No, es que... Ya no he contestado. De verdad. Es que yo... Yo necesito... Yo... Ya no he... Pero es que señor me ha buscado durante... Ya no he contestado. Durante... Tú me preguntaste... Si yo estaba bien. Hace rato que tú sí. Y yo le dije que sí estaba bien. Estoy bien Muchas gracias Y ahora mira Oye No 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 Señor En un lugar remoto del mundo Nació un hombre Conocido como Palacios Palacios Santos